Carlos, y la última, primero, obviamente agradeciéndote el tiempo que estuviste con nosotros. En tu libro Cantarle la Justa, vos le habías hecho una carta al próximo presidente, que fue para el 2019 en adelante. Sí. No perdió vigencia y podríamos decir que esa misma carta podríamos dársela en el 2023. Tendría que repasarla, pero debe haber muchísimas cosas rescatables. Yo quería proponerle, si usted quiere ponerle un postdata a esa carta para el próximo presidente, ¿qué le diría? No, el postdata yo diría, primero tengo que revisar eso, segundo, han ocurrido nuevas cosas. Después siempre se dice, el 2015 fue peor que el 2011, el 19 peor que el 15, el 23 peor que el 19. Hay que revisar las cosas. Yo en la postdata diría, avance presidente, dialogue, júntese, busque acuerdo y es posible. Y bueno, además va a tener colaboración de tipos como ocurre en nuestro caso en este momento, pero que conozco muchísimos otros casos, de que sin egoísmo y sin egos quieren participar, no sé si decir en la cosa pública, en la tecnocracia, pero empujando para el mismo lado. Así que el postdata es de arenga y de un optimismo no falso, sino en términos de que las cosas se pueden arreglar. Luego, tendría que meterme en el capítulo para acondicionarlo, porque siempre son las dos cosas, las pelotas y los ovarios que le pones, pero con contenido. Recordar el tema de la palabra, el crédito, la cuestión moral, la honestidad, porque son un conjunto de activos que faltan en la Argentina. Al antisistema lo forma la falta de resultado y el afano, la falta de palabra, de regla, de crédito. Si no, la gente no es antisistema. Entonces decir, mirá, es casi anaranjada la que te estoy sacando, la próxima roja. Pero cuidado, porque es pan para hoy, hambre para mañana esa historia. Y no estoy haciendo política ni tirándome en contra de nadie. Lo estoy viviendo el tema. Y tengo muchísima gente amiga en el prosistema y en el antisistema. Pero, digamos, las cosas son como son. Muchas gracias, Carlos, por estar hoy con nosotros. Igual, un elogio le hago que es muy gracioso cuando usted hace referencia al barrio, porque yo conozco el barrio, yo soy de Avenida Galicia. Entonces, sabes que no miento. Galicia y qué? Galicia y Mendoza, ahí. Bueno, yo era de Curupaití, hoy Palacio, entre Mendoza y Rioja. Claro, cuando usted hace referencia, cuando usted lo traía en una nota, dijo, allá decimos Jean Jaure, no Jean Jaure, tal cual, es así. Sí, sí, es así. Y en Galicia iba mucho, claro, Galicia era la contra de Valentín Alcina. Claro. Y en Galicia estaba el Corzo y toda esa historia. Mirá vos. También cuando usted le hizo la anécdota a Majul del Corzo, que él no la entendió mucho, pero es muy gracioso. Escuchá, y estaba, había una heladría muy linda para que... Ahí no había Fredo, no había Borja. No, 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 no quiero hacer propaganda de nadie. Una heladría triste. Que ahora creo que está ahí en la vuelta, en Piñeiro, no me acuerdo bien. Y había que tener dos sopes con 20 para ir ahí, porque era más caro que el helado que vendía Poroto, que era el que pasaba con el carrito por la calle y tenía como una corneta y salías a comprar. Variado a Mango con 20, pero bueno, de uno llegaba. Muchas gracias, Carlos, por este tiempo. Es un gusto poder conocerlo. Gracias igualmente. Gracias a vos. Saludo a todos tus seguidores. Muchas gracias a usted y saludo a la familia. Gracias.